Bienvenidos al Centro Educativo El Amparo, ubicado en el municipio de Candelaria, en el corregimiento de San Joaquín. Mi nombre es William Arias, soy licenciado en educación, soy el rector de la concentración escolar El Amparo y soy estudiante de la especialización en gestión educativa con el Politécnico Gran Colombiano Modalidad Virtual. Para mí la formación como especialista en educación virtual es de vital importancia. He podido poner en práctica los conocimientos que desde la academia, de la universidad, del Politécnico Gran Colombiano, en cada uno de los módulos me ha aportado a la formación, tanto en el ser como en el quehacer. Es para mí muy importante poder, por ejemplo, desde la gestión educativa, de la gestión pedagógica, de la gestión con la comunidad, la gestión directiva y financiera, poder aplicar muchos de esos conocimientos a la cualificación de mi labor como rector del Centro Educativo El Amparo. Lo que más me gusta de mi trabajo es precisamente poder actuar con la comunidad de ese sector de Candelaria, es el corregimiento de San Joaquín, las personas con las cuales interactúo, el equipo de trabajo, los niños, los padres de familia. Yo recomiendo al Politécnico Gran Colombiano porque no tenemos que ir al aula presencial para poder beneficiarnos de esta posibilidad. Un consejo que le quiero dar a los estudiantes que ya hacen parte del Politécnico Gran Colombiano es que nunca pierdan la posibilidad de seguirse capacitando permanentemente. Gracias. 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 Gracias.